Hola, buenas tardes. Todo está listo ya para comenzar el resumen de la crónica de sucesos del día. Un hombre sufre quemaduras en la boca y en el esófago, tras beber un chato de vino en un bar. En lugar de vino le dieron detergente. Empezó a vomitar sangre y a sentirse muy mal. Se asfixiaba, la lengua no le entraba en la boca. Un hombre acuchillado en la puerta de una discoteca de Málaga recorre 100 metros pidiendo ayuda, pero cae muerto de manera fulminante. Una mujer viuda demanda a la seguridad social porque cobra una pensión de 1.500 pesetas. La primera esposa de su marido se lleva toda la paga. No veo normal que el divorcio disuelva todo, menos la pensión de viudez. Unos falsos inspectores de gas estafan más de medio millón de pesetas a una anciana de 90 años en Valencia. Toda la vida ganando y rastreada para estar en plena. Pero en gente hay más, ya lo saben, la crónica de corazón, que hoy viene protagonizada por todos estos personajes. El padre de Raquel Mosquera niega ahora el supuesto intento de suicidio de su hija. No, eso es mentira. No. La hija está mejor, bastante mejor. Antonio David Flores insiste en que su ex, Rocío Carrasco, estaba muy alejada de su padre, Pedro Carrasco. A mí me habían preguntado eso y yo, evidentemente, como miembro de la familia, sabía los motivos y los por qué. Tom Cruz y Nicole Kidman se separan tras 10 años de matrimonio y dos hijos adoptados en común. Alejandro Sanz se muestra como un feliz e ilusionado papá. ¿No ganas de ser papás? Sí, muchas ganas. ¿Para cuándo? Pues no te lo puedo decir. El empresario Fernando Fernández Tapias no se plantea tener más hijos antes de pasar por la vicaría. ¿Tú crees normal que se tenga familia sin estar casado? Jade Jagger, la hija de Mick Jagger, estrella de la recién inaugurada Pasarela Gaudí. ¿Le ha gustado tu padre a verte desfilar? Sí. Sejos Hyundai para disfrutar la vida. Uno, no vuelvas a pesarte. Y dos, disfrutar de un Hyundai Atos, porque ahora tienes uno desde solo un millón ciento nueve mil pesetas. Disfruta la vida, Hyundai. En ING Direct, cada segundo que pasa, tu dinero vale más. Imagínate lo que puedes ganar en quince días. Nuevo depósito de ING Direct, siete por ciento TAE a quince días. Un depósito renovable en el que cada segundo cuenta. ¿Tienes algo mejor que hacer con tu dinero? Llama ya al 901-303015. Solo tienes hasta el 28 de febrero. ¡Yostra! 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 Soy de Oregón. ¿De Oregón, has dicho? De Oregón. ¿De Oregón? Oregón de Ardó. ¡Oh! ¿Qué es lo que estás haciendo, hija? ¡Pues no lo ve, es purpa la gallega! ¡Oh! ¡Ay, Antonio! Mi nombre es Ronald Jeremy O'Sullivan. ¿Tú cómo te llamas? Vuelven los morancos con lo mejor de Omaitas. Mañana por la noche, en La Primera. ¡Tocas! Culpable de amor. Víctima de la sospecha. Tocado por un asesino. El próximo domingo, estreno en La Primera. Más alto de la torre, hasta el extremo de la torre. Vamos a buscar un cateto o un hemotecucho. A la altura cuadrada, más la base cuadrada. ¿Quién te gusta la cuadrada? Igual, a la altura cuadrada. Madrid y Barcelona, unidas con más vuelos diarios. Spaner, crecemos contigo. ¿Te gusta cómo ha quedado todo? La verdad, es increíble. Y en un fin de semana nos han instalado la cocina, la han pintado y todo está perfecto. Pásame el azúcar. Lógico, perfecto, porque hemos tenido ayuda. ¿Pérdidas de orina? Con las compresas normales no estaba tranquila. Pero ahora, mi vida ha cambiado gracias a Tena Lady y su sistema Odur Control, que evita la aparición del olor. Francamente, no te puedes imaginar la diferencia. Tena Lady, la protección que realmente es segura. Para muchas mujeres como yo, y como yo, las pérdidas de orina son un problema. Si quieres una solución, consulta a tu médico. Y pide a tu farmacéutico. Indasec, el absorbente específico, económico, cómodo y seguro que neutraliza el olor. Indasec, con plena confianza. Estoy cansado de buscar hipotecas y no encuentro nada que me convenza. Yo no me complequé la vida. Mi hipoteca, en una tarde. Y sin salir de casa. Venga ya. ¿En serio? ¿En una tarde? Pues explícame cómo lo has hecho. He tenido ayuda. Orotae.com Entra en tu casa. Tras el deshielo, con la aparición de los primeros rayos, la afanusa marmilla de Abasca dedica a las tres cuartas partes de su tiempo a real. ¡No se puede usarlo! Presentamos un nuevo capítulo del perro gorilero en... Café Creme. El irresistible caramelo de café con leche. Más de dos millones de discos vendidos. El alma al aire. El mejor disco de Alejandro Sanz. Martes. Apasionados por el cine en la dos. Pero bueno, ¿cómo te va a gustar curar la sífilis a degenerados en un cuchifril? Esta semana en versión española, La Vida Alegre. ¿Qué pasa con esas copas? ¡Las estoy secando! ¡Ya voy! Ah, oh. Antonio Resines y Verónica Forqué protagonizan la comedia más divertida de Fernando Colomo. ¿Quién es gonococcia? ¿Gono qué? ¡Gonocacia! Y además, Cero en Conciencia. Un cortometraje de Jonás Grucho Rodríguez. Hoy, en La 2, noche de cine en versión española. Ven a Expert y busca los puntos veces. Solo tienes dos semanas para disfrutar de hasta un 20% de descuento. Ven a Expert y te cambiará la cara. Y ya está. ¡GonocASS Grucho Rodríguez.